Andrea Mayabe Barrena, a muy pocas horas ya del inicio de una nueva fiesta peboagense, va nueva en el sentido de una nueva edición, como es la fiesta de la manzanilla de Francisco Madero. Sí, así es, es la fiesta número 12, que vamos a estar en Madero el día domingo, este domingo 20 de marzo, realizando esta fiesta que tanto querían los maderenses y que bueno, pudimos volver a realizar. Y bueno, en esta oportunidad se va a realizar en el campo de deportes, que queda en la calle Pehuajó, entre Sarmiento y Aristóbulo del Valle, porque es un lugar más cómodo, donde vamos a poder armar todo lo que el show este necesita, donde van a estar las cantinas, va a haber paseo de artesanos, y la verdad que bueno, esperemos que puedan ir a disfrutarlo, porque va a ser una fiesta muy linda, va a comenzar todo a las 18 y 30 horas, con entrada libre y gratuita, como siempre, y van a estar primero los artistas locales, como Joana Feuques, el grupo de danzas de Madero, el grupo Sin Límites, el grupo Los Ponchos Rojos, dirigido por Hugo Bustamante, va a estar el grupo Coraje, donde está participando Diana Colamarino, el grupo La Marino, el grupo Que La Largue, que es una banda de jóvenes que viene desde La Plata, y el show del cierre, en este caso que es Agapornis, para que todos puedan disfrutar y bailar con el cierre de esta fiesta de La Manzanilla. Hay mucha gente que ya está consultando de distintos lugares de la región, está a la expectativa, y seguramente se va a sumar a una fiesta que además tiene artesanos, tiene cantina. Sí, va a tener el servicio de cantina a cargo del Club Maderense y de bomberos voluntarios, va a haber artesanos, emprendedores, que van a estar en la calle lateral al predio, es un lugar muy cómodo, donde van a poder disfrutar de estar al aire libre, en un espacio verde, y disfrutando de toda esta música que va a estar presente este día. ¿Las actividades son libres y entrada libre y gratuita en este caso? Sí, como todas las actividades que organizamos desde la Secretaría, son con entrada libre y gratuita, para que todo el mundo pueda disfrutar de las mismas.